Me dejaste, me preciaste El amor que te ofrecí Me dejaste, me preciaste El amor que te ofrecí Si algún día te acordarás Lágrimas de amor, te llorarás Si algún día te acordarás Lágrimas de amor, te llorarás Ay amor, vas a sufrir Vas a llorar Cuando yo me vaya Seguimos bailando, seguimos gozando Eso Lágrimas de mis ojos, te digo adiós mi amor Lágrimas de mis ojos, te digo adiós mi amor Me buscarás, me amarrás Pero nunca me encontrarás Me buscarás, me amarrás Pero nunca me encontrarás Y esa vueltita, y una vueltita Irmos hablando de la gente de sufre ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ey! 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 Me dejaste, me preciaste El amor que te ofrecí Me dejaste, me preciaste El amor que te ofrecí Si algún día te acordarás Lágrimas de amor, tú llorarás Si algún día te acordarás Lágrimas de amor, tú llorarás Nos vamos, nos vamos bailando Y cuando nos enamorás Los enamorados ¡Ey! ¡Toda Bolivia! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!